Así es mi querido Gordiguito, nos está visitando mi querida Marcia del Horno de Leña que ya tenían algún tiempito sin visitarnos, pero bueno, están presentes el día de hoy con tremenda comida ecuatoriana, con tremendas delicias, mi querida Marcia, que gusto tenerla acá cuéntenme que vamos a preparar el día de hoy Buenos días, para mí es un placer estar acá y gracias por la oportunidad nosotros tenemos tanta comida deliciosa del Ecuador tenemos el mixto de la abuela, un delicioso hornado Hornaditos, señor Sí, tenemos calditos de gallina y aguarlocro, la deliciosa chicha hecha con jora Oye mi querida Marcia, pero el día vamos a preparar las clásicas empanadas de morocho Así es, las deliciosas empanadas de morocho Vea por acá todas estas delicias, ¿qué nomás necesitamos para preparar la empanada de morocho? Para la preparación de estas empanaditas deliciosas necesitamos el morocho Vea el morochito Necesitamos los ingredientes, las verduras, acá tenemos el relleno de las empanaditas que ya está listo Es un refrito con todos los condimentos, con zanahoria, albergita, carne molida ¿Cómo se prepara el morocho? Miren, porque yo lo había visto aquí, pero nunca, no sé cómo es la preparación del morocho El morocho, sí Así es, el morocho tenemos que ponerle a remojar unos tres o cuatro días Mire, mire, ya le levanté ahí el adorno, pero bueno, aquí le pone a remojar unos dos o tres días el morochito Así es, luego lo procedemos a cocinar con un poquito de arroz Perfecto Con un poquito de sal Un poquito de sal, pero para esto vamos a poner la receta en pantalla y lo va a leer la voz incomparable de Karina Sarmiento Nuestra querida Maribel Ahí está Jerónimo, ahí voy, claro que sí, yo le voy a decir exactamente qué es lo que necesitamos para preparar esta empanadita de morocho Por supuesto, morocho molido Arroz, sal, carne molida, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, arveja, cebolla blanca y comino Son los ingredientes para la empanadita y que nos traigan unas Así es lo que queda Karina, no se preocupe porque las empanadas de morocho van gracias a nuestros amigos del horno de leña Bueno, una vez que preparamos el morchito y todo, llenamos y así queda la empanadita Sí, le procedemos a hacer la bolita y a formar la empanada con el respectivo relleno Sí, claro, si no sabes hacer la empanadita, ahorita venden muchas, cómo decirle, como formas para darle la formita a la empanadita Podemos utilizar plásticos, cosas así, cómo nos recomienda hacer usted para que quede perfecta como media luna Sí, o sea, estas van individualmente en plástico Con el plástico se les hace con rodillito la forma redonda La forma redonda Le ponemos el relleno, le tapamos y le damos la formita de empanadita Aquí está, ya queda listo para el fruto ¿Qué le parece si lanzamos una, le hacemos de una? Lanzamos a la oficina de aceite Al aceitito, mire, cómo se hace El aceite para freírles tiene que estar Bastante caliente Bien calientito, bien calientito Yo quiero probar a ver si está ya para poderle poner Ahí está Nos falta un poquito ¿Le falta un poquito? Le alcemos la llama para que un poquito más arda Claro, porque siempre tiene que estar caliente Porque si no uno se va sancochando ahí nomás el aceite y no se va friando Pero bueno, tenemos más delicias por acá Que nos está trayendo nuestros amigos del horno de leña Que no nos han visitado hace tiempo, pero están acá Mire este revive muertos Es que un caldito de pollo Así es, el caldo de gallina El caldo de pollo Sí Mire, qué nomás Cuéntanos qué nomás podemos encontrar en el horno de leña En el horno de leña tenemos las deliciosas preparaciones de comida típica de la serranía ecuatoriana Y todo hecho con productos de calidad Como es el mixto de la abuela Que es el plato emblema de nuestro restaurante Que aquí consta de la deliciosa fritada, delicioso hornado De apingachos, mote Y esto Mire, bastantes ingredientes Con su ensaladita Pero hoy regresamos con más de la cocina del Ecuador Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor Mi querido Martincito Seguimos por acá con nuestros amigos del horno de leña Y nuestra querida Marcita Que trae estas delicias espectaculares Mi querida Marcita Ahora sí, queremos ver cómo se fría esta empanada deliciosa de morocho Que es la especialidad del día Por favor Así es, con todo gusto Adelante Pongo las empanaditas Besa, besa Y les pongo el aceite hirviendo Eso, muy caliente el aceite Ajá Esa es la manera Ahí se quiere subirle Ahí quiere Dejemos a las empanadas un momento A mi Marcita Bella Así es Cuénteme qué más hay en el horno de leña Y dónde están ubicados Porque la gente va a querer visitarles lo antes posible Así es Con todo gusto Estamos para atenderles en el Valle de los Chillos Sector El Tingo Y actualmente contamos con una nueva sucursal por El Triángulo ¡Ah, qué bueno! Con todo gusto Pueden acercarse Y para disfrutar estas delicias ecuatorianas Típicamente realizadas Aquí tenemos el mixto de la abuela Que consta es el plato emblema del local Tenemos con la deliciosa fritada El hornado El liapingacho Los motecitos Choclo Aguacate Quesito El delicioso cuero Y sus respectivas Respectivas ensaladitas Acá está el caldo de gallina criolla Espectacularmente para la época Es saludable Y tenemos que hacer Nutrirnos bien Y tenemos para eso esto Acá tenemos el deliciosa El delicioso chicharón Delicioso chicharón Con el tostadito Mote y el maduro Pero acá están La deliciosa El delicioso Yaguarlocro Con su respectivo Respectiva ensaladita El ají La deliciosa chicha Hecha de jora Un poquito de avena Y frutas Vea, vea, vea La empanada de morocho Vea esa maravilla No repite ¿Qué le pone al relleno? Para que quede tan rico Mi señora Marcita Por favor El relleno le hacemos Con un refrito Mantequilla Cebollitas Ajos Alberquitas Zanahoria Pimiento Y los condimentos Y el ingrediente Que no debe faltar Es del amor Con el que hacemos Esa es la manera Además que la gente Está buena Eso Eso Vamos a ver Cómo van las empanadas Así Adelante ¿Cuánto tiempo Tienen que freírse? Las empanaditas Unos Tres segunditos Bien 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 Como es Fritas Las sacamos Porque el aceite También tiene que estar Hirviendo Para que Se cocine Ya está Ya procedemos Vamos a sacarle Las empanadas Perfecto Entonces Empanadas Y todas las delicias Tradicionales Que tienen nuestros amigos Del horno de leña En el Valle de los Chillos También Para que pueda Disfrutar De esta belleza Dicho esto Entonces Vamos a quedarnos Probando más Empanaditas Mientras Se está listando Nuestra vez Dakari Para decirnos Algo importante Ya volvemos En segundos No Yo me quedo probando Veas que tengo que darle Yo Tiento un pedacito De Bueno De Mercia De Mercia Del horno de leña Que nos está visitando Mire Cuéntenos Cómo quedaron Peluchonas Están Deliciosas Deliciosas Estas empanaditas Listas Para servirse Tenemos acá Ya fritas Después del procedimiento Que ya Acabé de mencionar Y el ajicito También es clave Este ajicito Es de maní De maní De maní Y hecho en la piedra De moler Yo si le voy a dar Una probadita De esta empañada De morocho Por favor Con todo su permiso Mientras tanto Nos puede contar Donde podemos ubicar Donde está el horno de leña Estamos en el Valle de los Chillos Sector El Tingo Y ahora contamos Con una nueva sucursal Exactamente En la avenida Y la low Y río Zamora No duden En acercarse Sería un placer Atenderles En estas deliciosas Comidas tradicionales De nuestro querido Ecuador Todos invitados Al horno de leña Yo me quedo disfrutando Acá Mientras nos vamos